Hola, ¿cómo están nuevamente? Hola. Estamos en un trailer reaction. Sí, es un poco viejo el trailer, pero ¿de qué es Gonzalo el trailer? Esto es MUTEC Argentina 2019. Como ustedes saben, este es uno de los grandes festivales de creatividad digital y, por suerte, música electrónica. Música electrónica. Antes que todo, la presentación, suscríbanse al canal y nos vemos después. Bueno, ahora sí, después de una experiencia el año pasado que fue fantástica, donde podemos entrevistar gente, escuchar historias increíbles. Hay de todo en el canal, ustedes ni lo vieron. Verani. Véanlo, véanlo, hay entrevistas, hay unas cuantas cosas. Entrevistas, sí, sí. Este año vamos a ir nuevamente, vamos a ir con una nueva forma, un poco más modo viajero. Pero igual, antes que todo, queremos ver un poco lo que es el trailer, lo que es el Lime de este año. Así que, bueno, vamos a hacerlo lo más natural posible, porque nada, si son, no son como, ¡Ah, vine a carcón! No, es otro tipo de artistas, así que vamos a ponerlo ahorita. No, 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 no A mí también Mucho de artista Mucha gente Muy buen track Muy bueno el detalle del final Sí, el detalle del final es muy bueno Me gusta La verdad que tenemos esa motivación de ir Capaz que ustedes digan Ah, pero no es un festival para bailar Sí, hay DJs Se puede bailar un poco Depende de lo que te gusta bailar Depende de lo que te gusta bailar Hay mucha Por ejemplo, el año pasado Nos sorprendimos mucho Estuvimos con los Con los netes De realidad virtual En realidad No me acuerdo Son los blogs de Facebook Y Bueno, y aparte de eso Vimos una cantidad de De festivales Estamos justo comentando El serial de The Orb Que estuvo bueno Ese recital Y los visuales Muchos visuales Muy buenos visuales Muchos visuales Mucha experimentación Mucha experimentación Y hemos visto por ejemplo A nivel de lo que es Mundialmente Creo que el software Para DJ Más rápido Que hemos visto Sí En cuanto a cómo reacciona Con el sonido Para manejar Tridimensionalmente La información que les llega Muchas de esas cosas No son a nivel teórico Sino que simplemente Lo van a poder disfrutar Viéndolo en acción Exactamente Lo más genial de todo Es eso Todo es una demostración Práctica De qué es lo que podés hacer Y eso es lo que está bueno En festivales como este Todo el mundo va a traer Toda la carne Rebe el asador Yo que soy vegano Toda la hamburguesa de soja En frente Es muy bueno Es muy bueno Y aparte El año pasado Fuimos a Flaten Que era un grupo uruguayo Así que Bueno Fuimos a ver Lo tuvimos teniendo en vivo En sí Estuvo muy bien Así que bueno Este es el trailer de Reaction Vamos a tener un poco más de info Porque obviamente Vamos a ir ahí Y van a poder ver Todo lo que fue La experiencia de Namutec Nos vemos En el próximo video Que pasen bien Bye 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 Compren las entradas Compren las entradas Viene que unas partes son gratis Y otras no Así que No se olviden Se lo dijimos ¡Suscríbete!